Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora que no puedo más te voy a confesar Por favor no me tomes a mal por este sentimiento Y por más que te parezca raro es amor de verdad Aunque sea recado y prohibido por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar tu piel Yo estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar Yo estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Y yo estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Digo algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y besar tu piel Yo estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Música 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 Música